de la diócesis de Barranca Bermeja, en donde a esta hora se está llevando a cabo la Mesa por la Vida, una reunión de preparación para la peregrinación por la vida que se estará realizando este 31 de marzo en Barranca Bermeja, con participación de la Alcaldía Distrital de Pastores de Barranca Bermeja y por supuesto de organizaciones defensoras de derechos humanos. Hablamos con Jairo Rave, director pastoral social de la diócesis de Barranca Bermeja y nos habló un poco de lo que ha sido esta reunión hasta ahora. Venimos trabajando desde hace días en una mesa importante en pro de la vida. La vida es sanada, cuidémosla en todas sus formas. Peregrinación por el derecho de la vida es lo que estamos organizando en estas mesas de trabajo intensamente con todos los líderes sociales, con las víctimas, con los victimarios, con las organizaciones que luchan por la vida en la capital petrolera de Colombia, en la ciudad de Barranca Bermeja. Este 31 de marzo será la peregrinación por la vida. Cada organización social o entidad de institución tiene a cargo una comuna de Barranca Bermeja y se estará realizando una jornada en esta comuna. Posteriormente se trasladarán y el punto de encuentro será el parque a la vida. Allí la invitación es para que las personas lleguen con camisa blanca, banderas blancas y todo lo relacionado con la paz para que se haga un encuentro, el encuentro por la paz de la peregrinación que se tiene prevista para este día con el fin de que la comunidad o de que se haga un clamor por la paz en Barranca Bermeja debido a los hechos violentos que se han presentado en los últimos meses en la región. Hemos organizado que cada uno de los líderes en sus comunas reúnan a los líderes, las iglesias católicas, las iglesias cristianas, los líderes de las juntas de acciones comunales, los líderes sociales, para que todos salgamos a ese encuentro, a esa gran peregrinación por toda la ciudad de Barranca Bermeja. Las balas causan ruido de muerte, queremos que esta peregrinación cause ruido de vida, por eso en diferentes puntos de las comunas se van a reunir y se van a desplazar hacia la USO y en la USO vamos a hacer un primer llamamiento hacia la vida reconociendo a las víctimas y seguimos en camino por toda la avenida para llegar al parque a la vida, al parque a la vida, ese símbolo de la vida, queremos reflejarlo y queremos manifestarlo con esta gran peregrinación. El padre Jairo Rave, director pastoral social de la diócesis de Barranca Bermeja, hizo la invitación a la comunidad para que asista a esta peregrinación por la vida en donde se le hará un llamado a las comunidades a la paz, pero también hizo el llamado a los violentos para que desarmen su corazón y le abran las puertas a la paz. A los violentos les tenemos una invitación, sabemos que cada uno de ustedes tienen en su corazón sentimientos buenos, sentimientos de amor también y por eso los unimos para que busquen la reconciliación interna en cada uno de ustedes, busquen la reconciliación con las personas que están a su alrededor y busquen la reconciliación entre ustedes para que también se unan a la construcción de tejido social y a la protección de la vida en todas y cada una de sus etapas, desde la concepción hasta una muerte digna. En esta reunión, la Mesa por la Vida, se están ultimando detalles para esta peregrinación por la vida en la que no solamente asistirá la comunidad en general, sino que también asistirán víctimas y también actores del conflicto. Esto es todo por el momento, compañeros, desde la diócesis de Barranca Bermeja, con la cámara de Libardo Rueda informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.